A ver, a ver, ¿se me oye? Aquí, el estilo callejero, lo es todo. ¿Vamos a enseñarles quién manda o qué? A ver, ¿qué sabes hacer? Tío, apuesto antes por mi abuelita. Con luces, como si lo hubieras robado. Mola ese rollo. ¡Pues sí se hace! Allá donde vamos, la liamos. Eres la leche, hermano. ¡Suscríbete al canal!